Encuentran dentro de un auto el cuerpo baleado de un hombre en Sidra. El cuerpo baleado de un hombre fue hallado dentro de un vehículo en la madrugada de este jueves en Sidra, informó la policía. Los hechos fueron reportados a eso de las 12 y 34 de la mañana, en el área de los estacionamientos del residencial Praxe de Santiago. Según el informe preliminar, una llamada telefónica al sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre unos disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre con varias heridas de bala dentro de un vehículo Hyundai AXA en color blanco y del año 2021. En comunicado de prensa, la policía identificó al oxizo como Ángel Luis Figueroa Martínez, alias Papote, de 41 años de edad y residente de Sidra. La policía informó que Figueroa Martínez había sido fichado en el pasado por cargos de violación a la Ley de Sustancias Controladas. En la escena, los investigadores ocuparon múltiples casquillos de bala y el auto involucrado, como parte de la pesquisa de rigor. El agente José A. Ramos Flores, de la División de Homicidios de Caguas, se hizo cargo de la pesquisa junto con el fiscal Orlando Velázquez Reyes, quien ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Radican cargos contra joven sospechoso de ultimar a novio de su expareja en atillo. James Portalatín Bybee, de 22 años, quien presuntamente le dio muerte al dispararle en la cabeza al novio de su expareja, una joven de 20 años, quien supuestamente trabaja como bailarina en un club del Área Oeste. Fue sumariado anoche en la cárcel de Bayamón cuando no prestó la fianza de 1.2 millones que le señaló el juez Rafael y Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo. El magistrado determinó causa para arresto por muerte en primer grado, infracciones a la Ley de Armas y destrucción de evidencia y señaló la vista preliminar para el 22 de noviembre próximo. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado lunes en la carretera PR-130, en el barrio Capáez, donde supuestamente Portalatín Valle disparó contra Hernán Longoria Tirado, de 23 años. La bailarina dijo que vio a su exnovio cuando disparó contra Longoria Tirado, después de haber ido con su novio a una cantina rodante a comprar comida. Según la investigación de las autoridades, la joven no llevó a Longoria Tirado a un hospital y supuestamente armada de una pistola que portaba ilegalmente, se fue en persecución de su exnovio, al que no alcanzó. Chocó y se volcó, y fue entonces cuando los paramédicos auxiliaron a Longoria Tirado. Fue llevado a un hospital en Arecibo, donde murió. El arma de la joven fue ocupada y se hallaron casquillos de bala dentro de su vehículo. El yundá de Portalatín Valle fue hallado quemado horas después. El agente Omar Umaña Pérez y el fiscal Ismael Ortiz Roldán tuvieron a su cargo la investigación. Arrestan a sospechoso de ultimar a hijo de agente de la policía. Giovanni Cardoza Vélez alias Yoba, de 35 años, quien fue acusado en ausencia la semana pasada junto a otros tres individuos, uno de ellos su hermano y otro un primo, por la muerte del hijo de un agente de la uniformada ocurrido en Cabo Rojo el pasado septiembre. Fue arrestado esta mañana por agentes de la División de Inteligencia de Humacao en un apartamento en el residencial Colinas de Magnole, en Juncos. La jueza María del Pilar Vázquez había emitido la orden de arresto con una fianza de 1.5 millón por su presunta participación en el crimen de Jan Carlos Vázquez Flores, de 26 años. Ocurrido el pasado 25 de septiembre en la carretera PR-308, en el sector Santos Mercado Rivera, en la playita Puerto Real, en Cabo Rojo. De acuerdo a la pesquisa, mientras la víctima se encontraba en el área de los establos de caballos llegó un vehículo Kia, color blanco, cuatro puertas con tintes, desde donde los imputados le realizaron varios disparos alcanzándolo en diferentes partes del cuerpo. El fiscal Elmer Cuerdas presentó los cargos en primer grado contra Giovanni, su hermano Freddy Omar Cardoza Vélez, de 31 años, Joyner Omar Colón Cardoza, de 35, y Gabriel Alexis Zaponte Ferrer, de 26. Juez federal desestima cargos contra es jefa de ACES. El juez federal Pedro Delgado Hernández ordenó desestimar los cargos que pesaban contra la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, ACES, Ángela Ávila Marrero, quien había sido acusada por participar en un fraude de 2.5 millones en dicha agencia. Además, autorizó desistir de los mismos cargos, del 72 al 90, contra el contratista de BDO Alberto Velázquez Piñol, el empresario Fernando Esquerrer Caillet y al CPA, Aníbal Jobert Keyes, quienes continúan acusados por otros delitos relacionados con el supuesto esquema de corrupción y fraude en el Departamento de Educación. D. A Ángela Ávila le archivaron todos los cargos que pesaban en su contra. El caso de Ángela Ávila se acabó, sostuvo Jessen González Delgado, abogado de Ávila Marrero, en declaraciones. La determinación del juez surgió luego de que el jefe de Fiscalía Federal en Puerto Rico, Steven Mowdrow, y el fiscal Alexander L. Aloum solicitaran el martes que el Tribunal Federal removiese del pliego acusatorio los cargos entre el 72 al 90. González Delgado no se expresó sobre la razón por la que el Ministerio Público pidió eliminar los cargos. Tampoco dijo Ávila si Marrero cooperará con las autoridades federales en el encauzamiento criminal que resta contra los coacosados. De acuerdo al pliego acusatorio, los cargos eliminados señalaban a los funcionarios por dar acceso a terceros a información e instalaciones gubernamentales. Permitir que funcionarios no gubernamentales ejercieran autoridad sobre las agencias y utilizar a empleados y contratistas no gubernamentales para servicios correspondientes a funcionarios de gobierno, entre otros. El 10 de agosto de 2020, un gran jurado emitió una acusación sustitutiva en este caso, que fue respaldada por los entonces aplicables casos de ley. A principios de este año, la Corte Suprema emitió su decisión en Ciminelli v. Estados Unidos 143 SCT 1121-2023. La decisión Ciminelli es relevante para los cargos 72 a 90 de la acusación. En consecuencia, y a la luz de la decisión en Ciminelli y los intereses de la justicia, el gobierno de Estados Unidos solicita a la Corte permiso para desestimar los cargos 72 a 90 sin perjuicio. Detalla el documento de Fiscalía Federal. Para el exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares, los casos contra Velázquez Piñol, Esquerrer Caillet y al CPA se mantienen en pie a pesar de la decisión del juez. Esto es un caso de 90 y pico de cargos y la desestimación cubre desde el cargo 72 en adelante. O sea, que todos los cargos de 1 al 72 están en pie y todo lo que pasa del 90 también. Básicamente, lo que se cae es todo lo que tiene que ver en específico con el retener información para brindársela a unas personas en particular para que pudiesen prevalecer en subasta para contratación. ¿Por qué cubre eso? Porque bajo un caso reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, te dice que la propiedad a la que se refieren esos estatutos son propiedad intangible. Lo que quiere decir con eso es que tú tienes que establecer para que se den esos cargos que es una propiedad tangible lo que está envuelto en la transacción. Explicó.